En entrevista, Jesús Reina García señaló que ya presentará denuncias ante las autoridades correspondientes para que procedan las investigaciones. La razón, que hubo intentos por extorsionar a su familia mientras estuvo preso y quienes fueron los que operaron este intento de extorsión, fueron autoridades judiciales. Esto es lo importante. Autoridades judiciales le pidieron dinero a la familia de Jesús Reina para ayudarlo a salir. Escuche. Estamos precisamente en este momento revisando algunas de las denuncias que vamos a presentar. Yo espero que esta misma semana, si no vamos a tardar el lunes, estaremos presentando la primera de ellas. Nosotros vamos a denunciar hechos. La autoridad le corresponderá definir primero si hay una conducta penal y si la hay quien es el responsable. Esta denuncia tiene que ver con algo que les dije a ustedes que durante el tiempo de mi arraigo hubo un intento de extorsión a mi familia. Aclara Jesús Reina García que no va directamente en contra de Fausto Vallejo por lo que él mismo, Jesús Reina, en repetidas ocasiones ha dicho que la denuncia se va a presentar contra quien resulte responsable y será la autoridad la que determine responsabilidades. No. Y como se los dije a ustedes, yo voy a denunciar hechos y la autoridad definirá. Sin embargo, se los digo porque no me gusta dar pie a especulaciones. Yo no tengo, no creo que ninguna de las denuncias que yo presente lo involucre a él penalmente. Creo que es otra naturaleza.